La última curda canta de Yeka Doviel, fuera de concursa Lástima abandonea mi corazón De ronca maldición, maledad Tu lágrima de ron me lleno hasta el hondo bajo fondo Donde el barro se subleva Ya sé, no me digas, tenés razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo, tan fugaz que es una duda Nada más, me confesió Cuéntame tu fracaso de sí Tu condeno, no ves la pena que me he herido Y háblame simplemente de aquel amor ausente Tres un pedazo del olvido Yo sé que te hago daño, yo sé Que me las pico llorando, pisando en un debillo Pero es el viejo amor que sabe que la abandoneo La curda que al final termine la función Corriéndole un telón al corazón ¿Vieron? Gracias